Ella era tan rebelde que en ese bullying que le hicieron, es decir, agarró una lata de leche y se la tiró en la cabeza al cobra, a uno de los personajes. Pedro, ella es mujer, yo es hermano. Lo sigue hablando en la cocina, no. En realidad, yo estaba en un internado y había un padrecito, Mauricio, que conocía el grupo Chasqui. O sea, por él conocí el grupo Chasqui y fui a semi-casting. O sea, él conocía a varios niños de la calle y todo y también de lugares, por ejemplo, internados donde estaba yo y me llevó a Chasqui y ahí hice mi casting. El primer ojo, en realidad, fue de Mauricio, que conocía a todos estos niños y él prácticamente nos fue abasteciendo de todo este casting y de todos estos niños. Pasaron muchas chicas que hicieron el casting y finalmente quedó Rosa Isabel y otra niña más. Y finalmente, nada, bingo, ganó. Bueno, es decir, primero es un trabajo difícil, ¿no? Un trabajo que lleva varios meses. Pero tuvimos una complicación adicional, fue que nosotros procesamos la película en un laboratorio suizo y pasaron 30 años y cuando fuimos a buscarla para hacer este proceso el laboratorio hacía 10 años que había quebrado y no sabíamos dónde estaban los negativos. Entonces hubo toda una pesquisa de detectives para encontrar los negativos y finalmente se encontraron en la Cinemateca Suiza. A partir de ahí se hizo una parte del proceso en Suiza y luego el resto ya aquí en Perú lo hizo Huarango, los hermanos Cabeños. Finalmente la tecnología ha avanzado muchísimo y la película está mejor que hace 30 años. Una niña de 13 años, imagínate, costarse el cabello chiquito y eso que me acabo de enterar que Alejandro quería costarme mucho más chiquito. ¿No? Pero sí, ¿no? Es una parte difícil. Además que yo he convivido con todos los niños en Barranco, ¿no? A todos los niños que eran de la calle o de internados, todos nos juntaron como tres meses y medio para poder lograr hacer la película, ¿no? Entonces imagínate cuando me cortaron el cabello, los niños, ¿qué es lo que me han dicho? Ella era tan rebelde que en ese bullying que le hicieron, es decir, agarró una lata de leche y se la tiró en la cabeza al cobra, a uno de los personajes, y después hubo que maquillarlo porque le hizo una herida en la frente. Así de brava era el personaje. No me dejaba, no me dejaba, ¿no? O sea, Juliana era fuerte, decidida y todo, entonces Rosy Isabel también es así, ¿no? Creo que eso también ayudó mucho al personaje, ¿no? Entonces se logró hacer algo simpático en la película, ¿no? Sí. La historia de Juliana está absolutamente vigente, ¿no? Es decir, la película no ha envejecido, hemos envejecido nosotros, pero la película, no, la película sigue, la historia de Juliana se repite todos los días. La violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, el tema del machismo, es decir, ese es un tema vigente que creo que está peor que antes. Invitarlos este jueves 9, ¿no? De enero, este, ver la película Juliana ya remasterizada, linda, preciosa, mejor que antes, que hace 30 años, y invitar al público en general, ¿no? Este, es una película que engancha, que tiene, este, realidades, ¿no? Y sobre todo el maltrato de la mujer, hay muchas cosas, ¿no? Y también hay alegrías, tristezas, ¿no? Historias que cuentan también los niños. A ver, todavía estamos negociando con las salas, tenemos Cineplanes de San Miguel, Cine, Cinemark, Megaplaza, Cinemark San Miguel, tenemos Cinepolis de Plaza Norte y de Santanita, y vienen más, vienen más, vienen más, más cines. Búsquenlo en la cartelera, va a estar en muchísimas salas y en muchísimos horarios. Vayan a verla. Gracias.